¡Póngale! 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 Música Música ¡No bailan los bailan los bailan los besos! ¡Eso batecita, este batecita! Música 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 Así lo bailamos, así lo gozamos con alegría La segunda, la segunda Es la nueva era opuesta Estamos secos Estamos secos Oye, doctora Asco dañame por ti La patria es la patria es la patria es la patria Casi, machi, 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 machi Voy a estar en los delitos Y que van a morar, pica Hay chupas, ya mamá, dicha Vaya, chupas, 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 chupas Vaya, chupas, 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 Oiga, 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 oiga. Música Que se dice que se dice que se va a ser mijando, es cuando se abrón Que se dice que se dice que se va a ser mijando, es cuando se abrón Vaya les aовой fiel, dice que la voy a ser llante, hay o te quiero a ser Ella les a oatmeal, dice que la voy a ser mijando, hay o te quiero a ser labrante ¿Dónde están los señores padrinos? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los huelos padrinos? ¿Dónde están los huelos padrinos? ¿Dónde están los cariños? ¿Dónde están los huelos padrinos? ¿Dónde están los huelos padrinos? No, yo no, yo no, yo siempre, mi lugar. ¡Hey! 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 We got it! We got it! ¿Dónde están los payasos? ¡Azol! ¡Ya ganamos de mí! ¡Enricos! ¿Dónde está la la poca hermana? ¿Dónde está la pinta? ¡Dónde está la mano! ¡Dónde está la mano! ¡Eh! 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 Solamente vengo a decirte ¿Cómo dicen? ¡No, mi amor! Solamente vengo a decirte Y mándame amor Ahora que todo ha terminado Porque libre te quedará Ahora que todo ha terminado Libre te quedará ¡Ahora me voy! Ahora que te hago solita Ahora que te voy a ir Ahora que te quedo solita No me encuentras a buscar jamás 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 No me encuentras a buscar jamás Jamás No seré más No seré más Si él me la envidia Que a ti no olvide Aunque no te intentes asignorarme Y tú me enamoró Aunque no te intentes asignorarme Y tú me enamoró ¡Venga! ¡Ves! ¡Venga papadilla! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!